Ni hao, hola y bienvenidos a la asencia de una lección. En esta vamos a continuar con algunos ejemplos más a través de la partícula de que aprendimos en la lección anterior que indicaba posesión. Y hoy aprenderemos también a decir los adverbios demostrativos, esto, eso, aquello, y hacer la pregunta, ¿qué es esto o qué es aquello? Vamos allá. Bueno, vamos allá. En el chino siempre utilizaremos el na, ¿vale? Y por tanto entendemos que algo que no está relativamente cerca nuestro, que podamos alcanzarlo con la mano, pues utilizaremos siempre el na. Y si está bastante cerca, utilizaremos el zi. Vamos ahora a ver un par de ejemplos y lo podréis ver mucho más claro. En este primer ejemplo, aquí en el dibujo, tenéis que interpretar que el hombre está justo al lado mismo del coche. Y entonces nos preguntará, ¿qué es esto? ¿Qué significa, qué es esto? Vamos ahora a ver tres posibles respuestas. La primera y más común respuesta sería... Aunque en la foto que hemos visto se ve claramente que es un coche de Fórmula 1, entonces para decirlo más correctamente tendríamos que decir F1 Chice. F, que es F en inglés, en chino se pronuncia igual que el inglés, y de 1, y coche, que sería F1 Coche. Aquí, en la frase esta, aprendemos un nuevo carácter, que es el carácter G. Y voy a intentar explicaros un poco qué es y para qué se utiliza. En el idioma del chino, siempre que quieras referirte a uno o varios objetos, animales o personas, no basta con decir el número y el objeto. Que en este caso, un coche, no puedes decir únicamente I Chice. Tienes que incluir siempre una partícula antes del objeto y después del número. Que en este caso sería IGE Chice. Y el G es una partícula que se puede utilizar para cualquier tipo de cosas. Y luego, para decir coche en chino, se dice Qi Tze. Qi Tze. Qi significa vapor y Tze significa automóvil. Por tanto, si juntamos el Qi y el Tze, significa coche. Aunque lo más común es que escuchéis y digáis únicamente Tze. Bien, vamos ahora con la segunda y tercera respuesta. La segunda sería... Ce si wo de Chice. Ce si wo de Chice. Que significa este es mi coche. Aunque esta es la menos creíble. La tercera, pienso que es la más creíble de todas. Que es... Ce si Alonso de Chice. Ce si Alonso de Chice. Que significa este es el coche de Alonso. En estas dos respuestas podéis ver otra vez la importancia del carácter de, que es la que indica posesión. Ya que en la segunda indica que la posesión es mía y la tercera indica que la posesión es de Alonso, en este caso. Vamos ahora con el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, aquí en el dibujo tenéis que interpretar que la persona ya se encuentra a una distancia de la casa. Y en este caso, nos preguntaría... Na si se me? Na si se me? Que significa que es eso o que es aquello. Aquí como veis, como ya hay una distancia, pues se tiene que utilizar el na en vez de el ce. Y aquí la primera respuesta podría ser... Na si, y que fang zi. Na si, y que fang zi. Fang zi significa casa o edificio. Aquí como veis, como volvemos a referirnos a un o una, tenemos que volver a utilizar la partícula ge. Y en la segunda respuesta la podemos responder directamente sin tener que repetir otra vez Na si, y contestar directamente la casa de mis padres, que sería... Wo fumu de fang zi. Wo fumu de fang zi. Aquí como veis, la posesión es de mis padres, por tanto, después de decir padres, fumu, se tiene que añadir el de. Supongo que ahora, más o menos, ya podéis ver la diferencia entre el ce, el na, y la importancia del de, como posesión de algo. Bien, hasta aquí la séptima lección. Recordad que si tenéis cualquier duda o pregunta, me podéis escribir a través del grupo de Facebook o a mi correo electrónico, y os contestaré encantado. Gracias, y hasta la siguiente lección. Xie xie, zai jien. Xie, zai jiu,